¿No está Rigoberto? ¿Usted lo vio, Pilo? No sé, creo que anda con esa niga que lo tiene loco. Yo creo que eso anda. Solo como amigo. Yo quería saber si me amaba, le confesé lo que sentía. Y una sorpresa yo me llevé, que no me quería. Si me equivoqué, yo ya lo sé. Me confundí el amor con la amistad. Y desde que me dijo ella la verdad, vivo solo y triste. Y ahora ella queda en mi mente, si fue la primera en podré olvidarla. Quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura. ¿Por qué será que esta vida casi nunca se comprende? Y vivir enamorado es muy difícil para mí. Y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo. Yo que siempre soñé con ella, con besarla y acariciarla. Con decirle tantas cosas bellas de amor. Esperando su respuesta, que me diga si mi vida. Y al momento ella me contestó solo como amigo. Si me equivoqué, yo ya lo sé, confundí el amor con la amistad. Y desde que me dijo ella la verdad, vivo solo y triste. Y ahora ella queda en mi mente, si fue la primera en podré olvidarla. Quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura. ¿Por qué será que esta vida casi nunca se comprende? Y vivir enamorado es muy difícil para mí. Y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo. Simplemente me toma como un amigo. Yo que siempre soñé con ella, con besarla y acariciarla. Con decirle tantas cosas bellas de amor. Esperando su respuesta, que me diga si mi vida. Y al momento ella me contestó solo como amigo. Y al momento ella me contestó solo como amigo.